Cada día que pasa y te veo, me enamoro más de ti. No sé cómo ocultar este sentimiento que siento, cómo ocultar el gran amor que siento cuando te veo. Sé que no puedo decirte y gritarte a los cuatro vientos cuánto te amo, porque eres un amor prohibido. Pero no me importa arriesgarme y te digo que te amo con todo el corazón. Sé que no puedes dudarte del gran amor que siento por ti, porque tú sabes que te amo con el alma. Y que pase lo que pase, te voy a amar una vida entera. En mi corazón vivirás siempre. Y recuerda, siempre que me necesites, llámame, que siempre estaré para ti. Sé que es algo muy difícil que tenemos que pasar, pero aprendemos y aprenderemos a vivir con este amor que sentimos. No lo dejemos llevar por la tristeza, porque siempre cuando los necesitemos el uno para el otro, allí estaremos amándonos y deseándolo como siempre lo hemos hecho. Nunca olvides ni dudas del gran amor que siento por ti. Y si tú me dijeras vámonos lejos de este mundo, yo me voy. Con tal que sea a tu lado, no me importa la pobreza o lo que tengamos que vivir, porque te amo con el corazón y nunca me arrepentiré de lo que siento por ti.